A ver si te acuerdas de esto. Empiezo a pensar que la sensatez es dejar de creer. Ya comenzó a doler. Una noche más estoy otra vez. Chocando contra tu pared. Y quiero volar y vuelvo a caer. Y empiezo a pensar que tu sensatez es huir sin luchar. ¿Qué puedes perder? Empieza a creer. Perdido en mis sueños, aislado del tiempo. Perdido en un beso que no me darás. Te tengo tan cerca, te siento tan lejos. Que cuando despierto me vuelvo a encontrar. Perdido en la realidad. De lo que sé que no sucederá. Perdido. Y quiero pensar que algún día también me verás.